Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, amigos, en este video les quiero comentar sobre un evento el cual se realizó ya hace algunos días. En este evento en el cual estuvo presente Mini Plan, nuestra hermosa parejita, el Too Wish. Bueno, en este evento, gracias a la marca de Armangel, los dos estuvieron ahí presentes, estuvieron muy cariñosos. También hubo algunas interacciones con las fans, se tomaron fotos, algunos pequeños juegos. En resumen, el evento fue muy hermoso, demasiado lindo. Y les quiero decir que acá a Min le hicieron una pregunta, una pregunta a la cual yo me emocioné mucho. Y es por eso que les quiero dejar el video a ustedes para que lo lean. Porque le preguntan a Min si él, ¿a quién amaba más? Si amaba más a Plan o si amaba más a Pisanok. Pisanok es un manager, bueno, a lo cual Min responde esto. A las finales tenía que elegir a Plan, eso lo sabía vos. Bueno, ahora también hubo algunas interacciones con los fans, pequeños jueguitos. Entre ellos este que les estoy dejando, que la fan muy astuta en realidad hizo que los dos se voltearan y se abrazaran como un tipo trencito. Y bueno, me encantó porque hubo una cercanía sumamente hermosa entre ellos dos. Y los dos se reían porque no se notaban nada incómodos, solamente se estaban riendo entre ellos. Y bueno, y también quería compartir esta escena que es hermosa. Bueno, es el abrazo más lindo que tuvieron ellos dos. Y sumamente me llegó al corazón porque sé que fue un abrazo sincero. Un abrazo realmente muy lindo. Acá se los estoy dejando. Se dejó una pequeña tortita Plan y junto a todas las fans que estuvieron ahí presentes le encantaron su Happy Birthday. Y fue un momento sumamente... El día siguiente, que si no me equivoco fue el 23 de febrero, se realizó un pequeño evento por el cumpleaños de Plan. Bueno, como ustedes saben, hubo algunos problemillas con todo el club de fans, bueno, con el ex club de fans de Plan. Y bueno, y Plan había dicho que no quería que sus fans gasten. Entonces, él decidió que mejor que ese día a hacer méritos. Y no solamente él, sino también con las fans. Y hacer méritos en un albergue donde están algunos animalitos. Bueno, también en este albergue ellos fueron, hicieron los respectivos méritos. Plan estuvo ahí dando de comer a los gatitos. Algunos también perritos. Acá les estoy dejando algunos videos sobre estos pequeños méritos que hicieron ellos. A lo cual también asistió Min, claro, Min presente. Y también fue Per. Estuvieron los tres juntos. Y aparte que ellos fueron a visitar, a hacer ahí los méritos, también hicieron algunas donaciones a este albergue de animales. También hicieron algunas donaciones para poder también solventar cómo es comida, en algunos gastos. Porque ustedes entienden que todo albergue necesita ayuda, ¿no? Bueno, también les quiero comentar que después de todo esto, también al finalizar, también le cantaron nuevamente su cumpleaños a Plan. Otra torta más. Que acá estuvo junto a Min, junto a Per. Los tres estuvieron. También estuvo los managers. Estaba Pupéi. Y también estaba Pizanok. Ahí junto a Plan, ¿no? Cantándole nuevamente su feliz cumpleaños. Y amigos, como les conté todo el transcurso de estos días. Como ustedes vieron, Plan lo pasó su cumpleaños súper lindo, súper bonito. También, muy pronto también ya viene el cumpleaños de nuestro querido Min. Que su fecha es el 7 de marzo. Él va a cumplir 22 añitos. No falta nada para esa fecha. Y tratemos de estar al tanto para así poder felicitarlo por sus redes sociales. Y amigos, por fin se están ya iniciando las audiciones para la serie Third It Time para la segunda temporada. Y acá hubo algunos personajes muy conocidos en el mundo del PL. Entre ellos, uno de los que fueron a las audiciones fue Oreo. Oreo fue uno de los protagonistas de la serie Wagtadok. Y bueno, fue, postuló como cualquiera, ¿no? En realidad, ustedes ven el video que les estoy dejando acá. Hubo una gran cantidad de personas que están asistiendo y se están pasando por las audiciones. Y lo veo muy, 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 muy reñido esto. Aparte de todo eso, también Mil está apoyando. También ha estado Mew, también ha estado este, Wolf, también ha estado. Y bueno, este, lamentablemente, como les comento, Oreo fue, pero no, no, no pasó. No pasó la, creo que pasó la etapa final, pero de ahí descartaron a más actores. Y bueno, a la final no pasó. Otro personaje que también fue, fue también Strong. Strong también dio su audición para esta serie, para la segunda temporada. Pero, lamentablemente, tampoco pasó. Bueno, ya son dos descartados. Y una tercera persona, si ustedes recuerdan, acá les estoy dejando la foto. Él es el que interpreta a, bueno, él interpreta a Pisin, a Sin, en la serie Until We May Again. Acá les estoy dejando la foto para que ustedes lo reconozcan. Y bueno, él también ha ido a hacer las audiciones, pero no sé si ha quedado o no ha quedado. Pero espero, espero que hay que darle muchas energías positivas para ver si es que él queda. Porque, y si no, pues lamentablemente no pasa, ¿no? No sé si soy la única que está emocionada por esta segunda temporada, porque siento que va a venir llena de emociones. O sea, va a ser una mezcla de, no sé, de llanto, de dolor, de alegrías. Y de eso estoy emocionada. Espero que los meses pasen rápido, que ya graben también. Bueno, todo con calma, ¿no? Y yo, al ver esto, solamente esta pequeña parte, me emocioné más todavía. Y les pido que estemos al tanto, al pendiente de ellos. Y, claro, ¿no? Estar ahí, este, sumamente pendientes de todo lo que ellos publican. Porque ellos tienen hermosísimas interacciones por sus cuentas de Twitter, también por Instagram. Entonces, son súper tiernos, súper lindos. Ahora, les... Y, bueno, amigos, les quiero comentar un tema alarmante, alarmante y triste a la vez. Es que por las redes sociales están atacando a C. Eres uno de los protagonistas de la serie YRU. Y, bueno, por este medio, las personas lo están amenazando. Algunas personas lo amenazan, lo acosan. Y, o sea, totalmente está él recibiendo rechazo. Porque él, ustedes saben que él es la pareja de Zay en esta serie. Pero eso no da derecho a que algunas personas lo ataquen y lo acosen y lo amenacen, ¿no? Yo quiero decir que esta no es la primera vez que pasa este tipo de cosas. Anteriormente ya me lanzaron también a G.U.M., ahora sí. Ahora, ¿quién sigue? Me pregunto. O sea, esto no debería ser así. Espero que encuentren a los responsables que cometen estos actos. Que se esconden por atrás de las redes sociales para atacar a los actores. Porque ellos no se merecen este trato. Ellos dan un, al 100%, creo que nos entregan su trabajo. Y, bueno, amigos, este, como les digo, este, si ustedes pueden, vayan a darle mucho amor, mucho cariño. Por sus redes sociales a esta bella personita. Y espero que todo, que olvide este mal momento, ¿no? Que olvide y que siga adelante, ¿no? Porque lo está haciendo muy bien en la serie Wire You, que es súper, súper linda. Y también porque está en las partes más. Amigos, con esto termino el video. También les comento que estos días he tenido algunos problemitas. Y espero muy pronto solucionarlos. Y les quiero decir, bueno, si les gustó el video, por favor, dale me gusta. Suscríbete y déjame acá abajito tu comentario. Ahora sí, me retiro, amigos. Bye, bye. Cuídense mucho.